muy buenas todos aquí y comentando y bueno chicos continuamos un día más el bubelagun simulator y familia hoy se nos viene un día increíble lo primero porque vamos a conseguir nuestro primer billón de monedas era increíble nuestro primer billón de monedas vamos a conseguir aquí ahora mismo con ustedes el cofre y chicos lo segundo porque hoy terminaremos la dimensión de atlanti así que chicos con este billón de moneda os invito a todos suscríbete el botón de la ley y no os olvidéis comentar chicos y tengo que me gusta la pregunta por la baja los comentarios y si veo que es súper súper épica chicos pues cogeremos y la pondré en los vídeos dicho esto así que si nos vamos para atlanti y vamos a ver si no la conseguimos pasar un poquito es compuesto esto que es amigo esto para comprar un demora está en gian fan turcler molas de 50.000 piezas bueno el cariño pero vale mola 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 vamos a ir a dimensión de halloween antes de atlanti porque quiero saber si han puesto algo dan semia de los géneros no salte en el trampolín y por qué 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 no sé ni nada me había hecho ilusiones ahí me había hecho sentido me va a pasar algo vale vamos a ir obviamente a la dimensión de halloween a ver si hay algo raro o algo especial y chicos luego nos vamos directamente a atlanti y no lo pasamos del tirón no lo pasamos del tirón pues esto se han puesto el código en el juego si queréis que os traiga los códigos de cositas ponérmelo y otra vez vale aquí fresco y vamos ya por cuatro millones y nos toca va una posición una posición bueno ok event shot esto nada no me interesa es para comprar para aquí para comprar los de esto y poquito más chicos poquito más nos vamos nuevamente para atlantis y así que sí que nos vamos a intentar pasar ya nos quedaba creo que dos islas y nos podemos pasar ya tenemos nuestro primer millón nos hace falta 500 mil o sea medio millón más para coger y pasarnos hay un cambio aquí no nos hace falta igual para coger chicos y pasarnos ya a la siguiente dimensión que son un millón o sea un millón y medio o sea que delita vale pues nos quedan dos nos quedan la tres u de islam dog y la sandy 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 a mí me gustan los sandy desde madonna un riquísimo riquísimo sí 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 chicos ponerme todos los comentarios que preferís los helados del madonna o los helados del burger king chicos ponérmelo mostré burbujas no gravedad burbujas sí perfecto vale y chicos saltamos vamos que nos vamos perfectísimo vale cinco millones de momento chico nos podemos podemos en plan y así de isla en isla con mucho cuidadito porque recordad de que el otro día íbamos también súper bien y nos caímos por por ton taco o sea que que no me pienso jugar hoy no me pienso jugar vamos a ir súper tranquilito y súper bien vale aquí vendo venimos por aquí tratamos aquí de momento lo bueno que hay muchísimas nubecitas entonces de momento podemos ir muy muy tranquilito luego luego veremos a ver luego veremos a ver ya y chicos me hacen falta o mejor a las mascotas que tengo o mascotas más chetadas seguramente algo termine el vídeo me iré en plan al gimnasio a entrenar seguramente lo deje y intentando conseguir mascotas mejores porque es que me hace falta muchas mascotas muy buenas entonces me van a ser así o sí vale chicos vamos por la mitad ya ya veo la la isla novia ufff ufff hemos llegado para atrás y hemos llegado de por otra ahí de suerte suerte es pura pura suerte vale aquí llegamos estupendo genial y el solt y todo no o sea en serio hay que tres chicos un cuidado con los santosуть 7 maturity trabajo Y te toca empezar de nuevo Vale, 2200 Lo que voy a hacer, chicos, que voy a ir quedándome En plan, por donde voy, por si caigo Hago un periodo corte y vuelvo de ahí Así no tienes que tragar todavía que Haga en plan lo mismo 2400, venga, o sea, de ciencia Aunque sea Ahí Venga, perfecto, 2500, hemos llegado ya No hay ningún número aquí, por favor No, no hay ningún número aquí Vale, tengo que saltar el número de al lado Tengo que saltar, voy ya por 8 millones De chicle Me ve casi en dientes Tanto masticar chicle, chicos Ponedme, chicos, si os gustan Los chicles O no sé si de comer chicle Yo, cuando más pequeño Si que era en plan de comer muchos chicles Pero ya Ultramente no tanto, o sea, no porque No sé si os sabéis Un dato muy curioso, pero los chicles, a medida que Tú vas masticando, estás tragando Más oxígeno de O sea, más aire de la cuenta Vale, porque estás todo día Masticando con la boca ¿Qué es lo que pasa? Que ahí se acumula lo que es la barriga Y al final lo que hace es que te hincha Un montón la barriga Claro que no pasa nada porque te hincha la barriga O sea, que está diseñado para eso Pero, o sea, a la larga A mí me pasaba En mi caso concreto De que sofrían muchos calambres de barriga Y... Entonces, mira Fue dejarlos Y mucho mejor, chicos La verdad que mucho, mucho, mucho mejor Entonces, pues Desde entonces como muy, muy poco chicle La verdad Aunque también, chicos Es que... Vuelve, 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 vuelve Vuelve, 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 vuelve Para que veáis En plan que no todos mal Por ejemplo, los chicles Es muy bueno para la mandíbula Todos los que sufren A lo mejor Problemas de dientes De que Tenéis mucha sensibilidad O que os duele la mandíbula Es muy, muy bueno comer chicle Porque refuerza lo que es El cerrado de la boca Y de verdad Súper, súper, súper bueno Va, chicos 2.900 Amigas Tiene que ser de la tomía Increíble ¡Y listo! 3.000 Fámonos Llegamos Ole, ole Madre mía O sea La de perlas Que nos dan aquí Y el cofre Vamos a coger Los cofre de pequeñito número Y a coger un cofre grande O sea Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Me encanta Y... Pau Vale, caramelos ¿Caramelos? ¿Por qué me han dado caramelos? No, 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 no Vale, chicos Vamos Para la siguiente Y última isla De Atlanti Y con estos chicos Ya nos habremos pasado Atlanti Ole O sea Ni yo mismo me lo creo Que nos vamos a pasar Atlanti ya O sea Nos estamos pasando Las dimensiones A una velocidad Pero increíble 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 O sea Es que Mejor chicos No podemos pasarnos La verdad Once millones Vamos a llegar ya Al máximo Por fin Porque ya ni siento El dedo De todo el rato Que llevo dándole al Para poder llenar el chicle O sea Uff Man, increíble Es más Dije en plan En el anterior capítulo Que iba a empezar Con el chicle De dos millones Pero digo Es que Digo como piensas Que son diez minutos Que me voy a tener que llevar Para No Uff Uff Vale Me voy a colocar bien Me voy a colocar bien Porque ha faltado Tan poquito Para caerme Vale Y saltamos Aquí ya Fijaros Incluso con el chicle De doce millones Tenemos que ir Vale Ya Tenemos que ir De uno en uno O sea Me parece Increíble Que chicle Hara falta Para la siguiente mención Por menos De trescientos En cuenta Millones No va a hacer falta O sea Estamos Uff Vale 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 Perfecto A ver La siguiente isla Donde está La siguiente isla Vale Están allí O sea Que tiene que moverme De aquí Y es allí Vale Porque si no Nos vamos a llegar A la siguiente isla Y es así Y así Y nos vamos a llegar Chicos No No O sea Es que estoy Per complicadísimo Ya llegar A la siguiente isla A ver Tengo que llegar A estas Vale Podríamos haber Llegado A esa Si Pero bueno Tampoco Tampoco Voy a llegar Yo Mira Vete Tis que Es que Ya hay De isla En isla No se puede en plan Como antes Ven, nos atamos a este Vamos a la siguiente No, no O sea, chicos Ya es de isla en isla Porque es que si no Veis, si intento esto ya Pierdo Por ejemplo Como están abajo Pues si me salto una Pero Si no, no Vaya, si te isla Increíble Veis, por ejemplo Esta está súper baja Pero es que Tienes que ir aquí Para poder ir a la siguiente O sea, esto ya es un poco Ya en plan de estrategia De Venga, ahora donde salto Ahora aquí, ahora aquí Ahora aquí Vale, chicos Estamos muy cerquita ya Bueno, vamos a cerquita Todavía queda un poquito Pero bueno Yo creo que llegamos O sea, fijaros Si está Guay, va Que no llegamos, chicos Que no llegamos 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 Vale, aquí sigamos ¡Fua! ¡No! ¿Por qué poquito? ¿Por qué poquito? ¿Por qué poquito? Vale, vale, vale Vale, saltamos No llego No me lo he crecido Llega por nada Por nada no he llegado Vale, vale, vale Venga, venga, venga Otra vez Lo intentamos Vamos, llega ¡Wow! No se llega De ahí no se llega Vale Pues tenemos que cambiar de isla Vale, tenemos que cambiar A esta Aquí vamos a cambiar a esta Y de esta vamos a intentar Y ya a la próxima Que sería esta, ¿verdad? Dime que llegamos Madre mía Si no llegamos, chicos Que no llegamos Increíble De verdad O sea ¡Fua! Es que tan tan desi, chicos Estamos viendo ya Cuál es el máximo Del Que tiene la capacidad De chicle Ya lo estamos viendo O sea De esta isla De aquí el problema Tendríamos que ir Aquí no llegamos Y aquí Está hiper complicado A ver O sea Vale, vale Vale, vale Así, así, así Dime que sí Dime que sí Chicos Que no se llega ¡Muy! Es súper desesperante Porque es que Nos falta tan poquito Tan poquito Para llegar Y no podemos llegar Y es como un plan De ir yo En serio, tío En serio Para ver si podemos Desde aquí Ir a otra isla A ver Vale Podemos ir a esta Vale, vale, vale Podemos ir a esta Vale, vale Y ahora aquí Podemos ir a esta Aquí Está súper lejos Está súper, súper, súper lejos Pero bueno Si hemos llegado Vale Llegado No sé cuántas nos quedan ¿Cuántas nos quedan ya? Nos quedan tan poquito Chicos 3.800 Ya aquí No podemos cometer Ni un solo fallo Porque cualquier fallo Que cometamos aquí Ya es la Lo peor del mundo Chicos Lo peor Vale Perfecto Y de aquí Vamos A esta otra De aquí De aquí Volvemos Aquí chicos Nos quedan 3 islas Nos quedan 3 nubecitas Y llegamos chicos Y nos pasamos Atlantis 4.000 de altura Que hemos llegado ya Ole, ole Y ole Y chicos El último salto Vámonos Dimensión De Atlantis Completada Ole, ole, ole Ole Y ole Ole Dímelo que eres chicos Sandwiches Así que nada Chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Los vídeos Si así Reventar el botón de like No os olvidéis Suscribiros Vamos a vender Estamos aquí Vamos a vender El chicle Estamos Y nada familia Espero que os haya gustado Muchísimo Reventar el botón de like No os olvidéis Suscritos Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Que cumpliremos La dimensión Increíble Que no sé cuánto me falta Antes de irnos Vamos a mirarlo Porque no sé cuánto me falta No tengo ni idea Ni idea de cuánto me falta Tengo un millón 124.000 Y la siguiente La rainbow Era Un millón Bueno nos falta más o menos Un poco más de la mitad Se conseguirá chicos Y que nada Nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!